Se ando por el Carmen, una niña la perdió, una niña de ojos negros, una rupia como el sol, las estoy viendo suspirar, de un pentino derrubar, sospechando a tribulos, que un galán se la encontró, ¡oh! Dígame, mujer, la cinta al fin, la amarilla pone doble más, eres una mejor rosa del jardín, Dígame, mujer, ¿de quién serás? En su cuarto está la niña traspasada de rubor, mira al parque levantando los pisillos del balcón, Ella quiere descubrir, que el maligo se encontró, y palpita temblorosa, como un pétalo de flor, Dígame, mujer, la cinta al fin, la amarilla pone doble más, Eres la mejor rosa del jardín, Dígame, mujer, ¿de quién serás? Dígame, mujer, la cinta al fin, la amarilla pone, öl, la calISE exteriores, Vígame, mujer, la cinta al fin, la amarilla point, la amarilla nokía, y al fin, la amarilla density, la calidez 잘 della amila,